Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Segmento Nanduras Hebrea Apedido Machado, relación hebreo, el enviado del amo, cuyo sefardita, prefijo sufijo, mash, machiach, enviado, ado, adon, amo, su origen, Portugal y España. Este es un apellido de la tribu de Isahar, su escudo compuesto por un campo de gules, un castillo de plata y un guerrero armado con un escudo y una hacha, con cinco hachas de oro y dos estrellas judías a cada lado. Otra relación, el enviado del amo, el enviado trae saber, la hacha del enviado. Apedido Ordaz, relación hebreo, la luz de la fortaleza, judío sefardita, prefijo sufijo, or, or, luz, das, daset, fortaleza. Su origen, Valencia en España. Este es un apellido de la tribu de Efraín, su escudo compuesto por un escudo cuartelado con cuatro paneles dorados y el centro color rosado. Otra relación, la luz de la fortaleza, la luz del poder y la fuerza, la luz de la unidad. Apedido Rubio, relación hebreo, el Ruach, del discernimiento y luz, judío sefardita eskenashi, prefijo sufijo, ru, ruach, vi, vina, discernimiento, o, or, luz. Su origen, España, Portugal, Francia, Ucrania, Lituania y Estudia. Este es un apellido de la tribu de Yahudán, su escudo compuesto por un campo de gules y una torre de plata y rubíes aclarados de azul en campo de oro. Una flor de lis con doce diamantes alrededor. Otra relación, el Ruach, de discernimiento y luz, tiene un Ruach, de discernimiento y luz, vida de discernimiento y luz. Apedido Santana, relación hebreo, el apartado y bondadoso para Elohim, judío sefardita, prefijo sufijo, sant, santo, kadosh, apartado. Ana, Hana, bondad para Elohim. Su origen, Galicia, Sevilla, Islas Canarias, en España. Este es un apellido de la tribu de Fraiyun. Su escudo compuesto por un campo de gules y una banda de azul perfilada de oro con doce toros y una corona. Otra relación, el apartado y bondadoso para Elohim. El Elohim, bondadoso me aparta, te apartaré por bondadoso. Apedido Belis, en relación hebreo, la casa de mi esposo, judío sefardita y eskenashi. Refijo sufijo, bel, beit, casa, yis, ishi, mi esposo. Su origen, Portugal, España, Holanda y Francia. Este es un apellido de la tribu de Fraiyun. Su escudo compuesto por un escudo cortelado en azul, cuatro espadas de plata, apuntadas hacia el centro del escudo y una armadura de un caballero. Otra relación, la casa de mi esposo, la casa del hombre, la casa de mi amado. El levantará bandera para los goín, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yehudá, de las cuatro esquinas de la tierra. Segmento de la Anduras Hebrea Segmento de la contracts